Puebla, sonidos y discursos ¿Qué onda Melina? ¿Cómo estás? Una gran significación Oye, qué gusto saludarte Hugo, qué encantada de que me hayan invitado Es un honor estar en estos lugares subterráneos Ya tenía años que habías estado en el programa Sí, sí, ya no había tenido el gusto de ser invitada Pero aquí estamos, aquí seguimos Es que la pandemia se nos atravesó gacho y nos cambió toda la dinámica Sí, ayer navegando por Facebook nos encontramos con este cartel de esto ¿Qué va a suceder? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comentar? Quisiera que le comentaras a la gente de Puebla Bueno, que nos está viendo ya a través de las redes Tu línea que trabajas, tú eres física, investigadora ¿En qué estás ahora? Y el tema que vas a abordar en estas conferencias Bueno, son dos cosas un poco distintas Claro que estoy en la parte de divulgación en un proyecto Que siempre he estado interesado, como tú lo mencionaste En difundir la ciencia, en socializar la ciencia, en democratizar la ciencia Que es un trabajo que pocos hacen O que se hace poco, o que no se hace suficiente, digamos Porque si hay mucha gente interesada Pero por alguna razón estamos todos metidos en cualquier otra cosa Y bueno, creo que es una necesidad muy grande Y esta invitación que me hacen un colectivo en Monterrey También de divulgación de la ciencia Es un, digamos, un esfuerzo que estamos apenas iniciando Para buscar hacer una red de divulgadores De física en particular, de ciencia en general He estado en algunos otros proyectos Que también tienen podcast sobre ciencia Entonces creo que va a ser muy interesante Que podamos generar estos puentes de comunicación Para poder abarcar mucho más gente Para poder socializar mucho más adecuadamente o ampliamente Todos estos temas de ciencia que están Que para nosotros, digamos, dentro del círculo científico Son muy conocidos Pero no necesariamente se entienden Fuera del círculo de la física Incluso Y, por ejemplo, temas que yo trabajo Y que no sé si están muy enterados Es, por ejemplo, temas de materia oscura Que es una pregunta abierta Que tiene la ciencia hace algunos años Y que todavía no tiene una respuesta concreta Mi investigación en general es sobre partículas fundamentales De lo que está hecho la materia Y he trabajado en investigación Con el mecanismo de Higgs El bosón de Higgs Y ahorita específicamente Pues estoy viendo problemas que tienen que ver No solo con el Higgs Sino asociados con materia oscura Pero además también Recientemente hace unos días salió Un resultado experimentar en Fermilab en Chicago Sobre una propiedad de una partícula Que es prima del electrón Que no se explica tampoco Entonces ahí hay otra pregunta abierta Muy amplia Y que nosotros intentamos Con nuestros modelos y cálculos Dar una respuesta Proponer una respuesta En eso estoy en la parte de investigación Pero, digamos, lo que voy a hacer mañana Es tratar de comentar Cómo está la parte de divulgación Cómo permea la divulgación En muchos niveles Y sobre muchos temas Específicamente de física Y, bueno, la gente de Monterrey Lo que estaba interesada O está interesada es En que pudiera yo platicarles Cómo estuvo los encuentros Que tuvimos con los zapatistas No sé si recuerdas Que hicieron un par de convocatorias Muy interesantes Muy intensas Sobre conciencias Por la humanidad Y ahí hubo un encuentro De científicos De muchas áreas Y en específico de física Estuvimos ahí algunos Y, bueno, fue un encuentro padrísimo Porque era también Tratar de conectar Las ciencias duras En mi caso Con una cuestión más social Siempre tú sabes Que yo siempre estuve Desde sus inicios En el 94 Interesada Colaborando Participando con los zapatistas Porque me parece Una lucha muy digna Muy genuina Y muy necesaria En nuestro país Y, bueno, ahora Después de estas invitaciones Que fueron antes de la pandemia Pues resultó Muy grato Poder participar Con ellos Y entender Cómo ellos ven La ciencia Y sus intereses Si quieres O sea No sé si tienen Si se entiende hasta ahorita O le sigo Porque yo ya ves Que si me das La palabra Estamos embobados O sea Pues sí Una científica Que explica Da respuestas Tiene muchas preguntas El pensamiento científico Creo que parte de eso Tener preguntas Y este sentido De, bueno Explicarse Qué es la materia Y cómo está compuesta La materia Y luego encontrar Que la materia Tiene una Definición De zonas oscuras O materia oscura Para empezar Te has preguntado Qué es la materia oscura Qué es lo que no es Y que no defines Y que además Uyen todavía más preguntas Exacto, exacto Entonces Siempre Tú lo mencionaste Tengo un cómic Con el conejo muerto Ahí estamos trabajando De a pedacitos Porque son siempre proyectos Que no están financiados Y ahorita lo que queremos Es buscar algo De financiamiento Entonces pues hay También como estamos En este Pues casi todos Los colaboradores Ahí buscándole La papa Pues luego no es tan fácil Tener una continuidad ¿No? Pero ahí estoy Con el conejo muerto Haciendo el cómic Una cosa Que me encanta Y ahora Este Pues también ya Involucré a Shurabi Y no sé si tú Sabes quién es Shurabi Toca la jarana Y estamos pensando En Pues ya les voy a contar Estamos pensando En hacer unas décimas Sobre materia oscura Y entonces estamos Pero Yo hubiera pensado Una banda de dar Una banda gótica Dar No, no, no Son carocho La jarana Y la materia oscura No sé que vaya a salir De eso Pero en cuanto Tengamos algo ahí Estamos aquí Presionando a Shurabi Para que En cuanto tengamos algo Pues salgo Y la verdad es que Shurabi está Entusiasmadísima Es como Ponerla a pensar En cosas que no conocía Ya se puso a investigar Tenemos ahí un diálogo Entonces Digamos que Para mí Ya nada más Buscar que se logre Ese proyecto Que se intente Pues ya es Ya es una Una aventura Padrísima Ojalá Yo creo que si vamos A lograr hacer algo También Por ahí creo que También conoces A doctor Gabriel Bolson También ya Lo estoy jalando Este A ver si Se anima a escribir Algo al respecto Para que quede Mira O sea Hugo ¿Tú te acuerdas? Creo que Estoy contigo Que empezamos a tratar De hacer canciones Que escribimos algo así Como la canción del Hicks Hace muchos años Sí O sea Que fue Creo que Una plática contigo Que generó Toda esta Toda esta cuestión Y hace poco Me encontré Esos efectos Y dije Pues es que Es como Como la misma idea Este Nada más que ya Un poquito más Trabajada Ya más evolucionada Ya Con más Idea De por dónde Entrarle Entonces ahí Estoy Presionando a los artistas Porque la idea es Que a través del arte Podamos Llegar a más gente Porque ya ves que Los científicos Somos un poco Parcos Este Aburridos Tiesos Y el arte Es justo Este Bueno Eso espero Es que Hugo me quiere mucho Y entonces El arte Nos ayuda mucho Como en el cómic A A romper Esas barreras Y poder llegar A más gente Y tratar de llegar A más gente Entonces a mí Me ayuda muchísimo Porque además Digamos la divulgación Luego los científicos Como te digo Estamos encerrados En nuestro mundo Y creemos Que lo que decimos Se entiende Pero La idea es Generar un diálogo Y que surjan preguntas Y entonces Tratar de responder Y luego Pues eso Es todo un trabajo Dialéctico Que nos ayuda A entendernos Más como sociedad ¿No? Porque siempre Los científicos Estamos como Aislados De la sociedad Y eso es lo que Queremos Un poquito romper Ese muro ¿Qué te parece De No Definitivamente Aquí mira Yo me quedé Yo me perdí En tus palabras Definitivamente Era No sé ustedes Pero yo me estaba Haciendo todo aquí Un 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 viaje En el sentido De De sabes Son cosas Que no No están O sea No es tanto Que no estén En nuestro vocabulario Sino no están En nuestras Imágenes En esas proyecciones Y estaba diciendo Exacto ¿Cómo ¿Cómo es la materia Oscura? ¿Y cómo Entonces Y entonces Cuando empiezas A hacer estas mezclas Empiezas a hacerlos De A crear Nuevas realidades ¿No? Y en eso También como que Lo conecté Con que Apenas Se oferta Bueno Vi que se Empieza A abordar La comunicación Para la ciencia Conectando Con esto Último Que dices ¿No? En el que A veces Está la información Está en los datos Pero no No baja No pasa O sea Me gustaría Como saber Tu opinión En relación A eso Sí Pues este es El esfuerzo Que hay que hacer No tenemos 24 horas Y luego No nos alcanza Te digo que Por un lado Estoy dando clases Saludos ahí A todos mis estudiantitos Chiquitos Minions Y luego Eso te lleva Mucho tiempo Y por otro lado Estamos haciendo Investigación Y por otro lado Queremos hacer Comunicación Porque queremos Que la información Pase Porque Son temas Muy relevantes Y que Y que Creemos que La sociedad Menos debe Conocer Que existen Que los científicos Estamos Tratando De resolver Esos problemas Comenté un par De ellos Pero hay Muchos más De hecho Por ejemplo En algún momento También comentábamos Con Hugo Y lo comento Seguido Aquí en Puebla Tenemos un Observatorio De rayos Cósmicos Ultraenergéticos Que se llama Hawk Está en la Sierra Negra Cerca de donde Está El telescopio Milimétrico Muy cerca De ahí Y es un Observatorio Que tiene datos Muy interesantes Que lo lleva Principalmente Bueno Son varios Países Varios científicos De diversos Países Y los científicos Principalmente En el caso Local Del INAOE Pero también Hay científicos De la UNAM Científicos De la Universidad De Puebla Pues muchos Colaboradores Y de otros Países También Entonces Incluso Los datos Del milimétrico Que también Es parte De esa estructura O está cerca De esa estructura Fueron utilizados Para la fotografía Del agujero negro La primera imagen Digamos un poco Borrosita Pero la primera De un agujero negro El milimétrico Tuvo Participación En ello Y luego No estamos enterados De la relevancia De eso De todo lo que implica Poder tener una imagen De un agujero negro Y no como una cuestión De fantasía O de ciencia ficción Sino ya Una realidad Científica Y a veces Nos faltan Los espacios Y las formas En este caso Creo que también Las formas Es que Luego si Hay los espacios Pero la gente No se siente atraída Por cómo Hablamos de estos temas Entonces La búsqueda Es Establecer Nuevas formas Asociadas al arte Como les digo Pero Pues tiene su chiste Tiene su chiste Eso de Meterte A hacerlo A través del arte Hemos logrado Algo con la página Por cierto Que les Les hago Un Un Anuncio Para que Entren a la página Se llama Cuantic Comics Y está así Lo pueden encontrar Directamente www.cuanticomics.mx Ojalá Se echen un chapuzón Y a ver Qué opinan Ahí estamos Pues Genial Melina Te agradecemos Mucho Este contacto Yo creo que Vamos a inventar Ahí Alguna sección De pregúntele A usted A Melina Para que Cada semana Nos puedas Desde tu perfil Y responder Algunas preguntas Existenciales Porque la filosofía Está muy ligada A la ciencia Por supuesto No Esta Claro Sí, sí Perdona Adelante Hugo No, bueno Es Parte todo De cuestionarse Cuestionarse la existencia Cuestionarse todo lo que existe Pero luego este proceso De explicación Y de De entrega A buscar Respuestas ¿No? Respuestas Que tengan de evidencia Claro Y hay cosas O sea Ya la física Moderna Hablemos de cuántica Ya es muy difícil Hacer una imagen De estos procesos ¿No? Normalmente cuando hablamos Decíamos hace rato Perdonen a Dala 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 Que está un poco aquí Delatosa Espero que no haga mucho ruido Este Esta Esta Física Moderna De la mecánica Cuántica Ya no tenemos Muchas imágenes Que podamos mostrar Digamos ¿No? Entonces tiene que ser Muy explicado Y tiene que estar No solo muy explicado Sino bien explicado Entonces Se vuelve un poco complicado Hacerlo Pero poco a poco Haciendo las preguntas O sea Saber Qué Qué información Les falta Qué información Tienen Incluso es un reto Para nosotros Porque luego hay cosas En las que no hemos pensado ¿No? Entonces Me parece que lo primero Que tenemos que hacer Es establecer estos diálogos Entre gente como ustedes Que hacen cuestiones de arte Y gente Que hacemos ciencia ¿No? Ese vínculo Ese diálogo Que ustedes abren ahorita El espacio Y para hacer esto Y para hacer esto Pues creo que es muy importante Entonces Sí estaría padrísimo Que el público Hiciera preguntas Y hiciéramos Unas mesas De discusión Donde entrara Incluso la filosofía ¿No? Me parecía Me parecería Una idea Padrísima Hugo Cuentes conmigo Vamos a terminar Esa rola Que iniciamos hace No sé Como veinte mil años Y vamos a hacer Y vamos a hacer eso Exactamente Qué bueno Que la ciencia Tiene a una rockera Dentro de sus filas Ajá Podrías mostrar El color De tu cabello Melina Miren Es rockera Es punk Además Y avienta Al vocalista De la lupita Del escenario Hacia el público De una manera En eso se especializa Bueno Es ahí Haciendo el show El contacto Ya ves que yo Me encanta hacer el contacto Ahí Era una prueba de física Exacto De gravedad Dijimos La caída libre A ver qué tal Y vimos dos ejemplos Porque después Caí yo Después seguí yo Tus contactos Melina Para que la banda Te pueda seguir Bueno Les digo que Mi Facebook O bueno Mi Facebook es Melina Gómez Directamente Y la página es Cuanticomics www.cuanticomics.mx O .com Ya en acuerdo Déjenme checarlo Y ya Bueno Cuanticomics Tiene su Instagram También pueden ver Cuanticomics en Instagram Está un poco Como yo estoy Medio obsoleta En las redes sociales Ustedes tendrán que tener paciencia Pero Andamos buscando Quien nos ayude con eso Pero Y el evento de Monterrey Ok El evento de Monterrey Se va a transmitir En este Prometeus Esta Esta organización Esta asociación civil Que divulga ciencia Y que también tiene Su página de internet Me decían Que no habían transmitido Este tipo de eventos Pero que lo iban a intentar Por su página De Facebook ¿No? Entonces también Estamos Están ahí Ahorita les doy bien El dato Y a ver si lo podemos Retransmitir A través de subterráneos Nos vamos a contactar Con ellos Para darle más Difusión Sí La página es www.cuanticcomics.com ¿No? Y La página de Prometeus Con T-H Prometeus Es En Facebook Déjenme Darles bien el dato No sé Si se oye La 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 Oigan Pues yo Agradezco Muchísimo Este Que me hayan Invitado Ojalá Haya gente Que se interese Y hagamos Algo más Con ustedes Y con los que Estén Interesados ¿No? Déjenme Encontrar Aquí está Prometeus Punto M-T-Y Es la M-T-Y De De Monterrey ¿No? Ok La página de Facebook Pues Muchísimas Gracias Melina Muchísimas Gracias Por estar Aquí Y te estaremos Siguiendo Siempre Es un Placer Cuídense Mucho Gracias Buen 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 Buen